Zonapacífica.net Tener estilo es estar claro Ya usted sabe quienes son Joel y Randy.com Los mas sueltos del reggaetón Nosotros somos los del momento ¿Cachai? Zonapacífica.net Demostraré cuanto doy Demostraré quien soy Sabrán de que estoy hecho Y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡La tiro! Y me verán vencer Y ser el campeón aquel Que como un organo Su mayor galardón me coronará en el rey ¡Ea! ¡La tiro! Patea, 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 patea ¡La tiro! Patea, 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 patea Demostraré cuanto doy Demostraré quien soy Sabrán de que estoy hecho Y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡La tiro! Y me verán vencer Y ser el campeón aquel Que como un organo Que como un organo Su mayor galardón me coronará en el rey ¡Ea! ¡La tiro! Patea, 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 patea ¡La tiro! Patea, 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 patea ¡La tiro! Demostraré cuanto doy Demostraré quien soy Demostraré quien soy Sabrán de que estoy hecho Y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡La tiro! Y me verán vencer Y ser el campeón aquel Que como un organo Su mayor galardón me coronará en el rey ¡Ea! ¡La tiro! Patea, 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 patea ¡La tiro! Patea, 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 patea Demostraré cuanto doy